...con el sello y la pierna en los frutos. A comprar, vengan a comprar, vengan a probar, hay que saborear, tienen que gozar, lo que yo estoy vendiendo ahora es muy barato, rico y bueno. Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, Rizzi. Rizzi, 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 Rizzi. A comprar, vengan a comprar. A comprar, vengan a probar, hay que saborear, tienen que gozar, lo que yo estoy vendiendo ahora es muy barato, rico y bueno. Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, Rizzi. Rica sandía dulce, es lo que vendo yo, rica sandía dulce, es lo que vendo yo, y cuando usted la muerde, me alegra el corazón. Por eso, morena, 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 vende la sandía. Como que comienza y me la tiene, me alegra la sandía. Un caballero, cómprame un pedacito de sandía, es rica, dulce. Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, Rizzi. Comprar, vengan a comprar, vengan a probar, hay que saborear, tienen que gozar, lo que yo estoy vendiendo ahora es muy barato, rico y bueno. Cuando lo pruebe y lo mire, estoy segura que reteneré, rica sandía dulce, es lo que vendo yo, rica sandía dulce, es lo que vendo yo, y cuando usted la muerde, me alegra el corazón, y cuando usted la muerde, me alegra el corazón. Por eso, morena, 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 vende la sandía, morena, 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 vende la sandía, morena, 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 vende la sandía. Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, Rizzi. Un pedacito de sandía, ábrele, rica, dulce.